¿Qué pasa con el viejita linda? No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho, madrecito, al verte Necesitarle no te puedo dar A veces yo voy a sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar intencionalmente ¿Por qué? Porque tú me mereces un reloj Los caminos de la vida No son como yo pensé Y no son como imaginar Y no son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andar Y difíciles de caminar Y no encuentro la salida Y los caminos de la vida Son como yo pensé